Oromo es un grupo étnico, es el grupo étnico más grande que hay en Etiopía y pues el café viene de África, específicamente de Etiopía y nosotros leyendo, investigando, empezábamos a ver como la leyenda famosa de que un pastor descubrió las hojas del café, entonces buscábamos como qué le podemos dar de significado que venga como de esas raíces que no solamente pertenecen al café sino también pues a todos nosotros, primero porque es el grupo étnico pues más grande y segundo porque ellos tienen una tradición muy bonita que es como el ritual del café y en muchas comunidades lo articulan al tema de paz, entonces nosotros teníamos claro desde el principio que queríamos que nuestro proyecto fuera un proyecto donde convergen diferentes iniciativas productivas pues que vienen de ese proceso de paz y viendo como el ritual del café fue algo muy bonito, fue algo muy lindo porque es como ellos se sientan alrededor de un tema, una discusión, lo que sea que haya que decidir y hacen todo un ritual a través del café, entonces como que viendo eso nosotros dijimos, bueno, ese nombre un poco recoge muchas de las cosas que nosotros queremos como darle al espacio que queremos que signifique y pues por eso elegimos que fuera Oromo. Oromo es un espacio donde estamos articulando varios procesos que hemos conocido, mi compañera de vida como psicóloga y yo ser periodista e historiador, hemos encontrado varias historias, un café que se llama Soberano, que son desplazados de la violencia, víctimas del conflicto, muchos de ellos vienen del sur de Colombia y se establecieron aquí en el valle, entonces cuando conocimos ese proceso y subimos a su territorio, dijimos que había que apostarle más a eso, porque hicimos como un pequeño recorrido en la ciudad y que ofertaba Cali en materia de café, y también en otras ciudades donde pudimos estar. Falta algo que encontramos nosotros viviendo por fuera de Colombia y era, no es solamente buscar que un café sea orgánico o de buena calidad técnica, sino que también tenga un contenido social. En Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos es famoso comprar productos que no tengan mano de obra esclava, aquí, por ejemplo, eso es muy nuevo, pero estamos tratando de que enseñarle a la gente que detrás del café, si es muy barato hay que desconfiar, porque puede ser o que tenga una producción en su calidad muy, muy mala, o que tenga personas en condiciones vulnerables, y la idea es no repetir esos procesos. Ha sido difícil, porque si uno le apuesta como a ciertos productos, también hay que apostarle a educar al consumidor. Nosotros pues tenemos café de campesinos, campesinas víctimas, café desmovilizados de las autodefensas y café de reincorporados. Entonces digamos que eso ha sido para nosotros una apuesta y que no es simplemente como comercialicemos y ya, sino vamos, conozcamos los procesos, sepamos pues cómo surge esa idea. Entonces ese es uno como de los pilares de nuestro concepto que nos hace diferente al resto de procesos y apuestas de cafeterías o librerías que hay en la ciudad. Y en la parte de los libros que es como también una apuesta diferente ha sido circular muchos textos académicos y muchos textos de editoriales nacionales. Entonces a veces las librerías se enfocan mucho como en una sola cosa. Nosotros hemos tratado de apostarle principalmente a las editoriales nacionales en general, pero también a esas editoriales que tienen muchos textos académicos, porque pues nosotros hemos ido más de lecturas académicas que de otro tipo de lecturas y encontramos que la mayoría de librerías pues no venden textos académicos. El único espacio posible así era dentro de las universidades y muchas personas no llegan a acceder a estos lugares. Entonces todo se concentra en el centro de Cali y queríamos proponer algo diferente en el sur, trabajar con editoriales independientes, trabajar con editoriales universitarias. Entonces aquí hemos presentado libros de la Universidad del Valle, de la Universidad de Icesi, de la San Buenaventura. La idea es tener de la Javeriana, la Santiago y de las otras para que un muchacho o una muchacha que esté estudiando alguna carrera, que esté digamos en la oferta de las otras universidades pueda ver qué producimos y así una mejor lectura. Eso ha sido muy enriquecedor. La iniciativa que nosotros tuvimos para crear este espacio vinculante un poco como esos proyectos tanto individuales como colectivos, artísticos, culturales, académicos. Estando por fuera nosotros empezamos a conocer muchos colectivos, muchas iniciativas muy chéveres vinculadas a lo artístico, a lo cultural, pero también a lo académico. Y siempre como que era bueno, ¿en Cali eso existe? O si existe porque nosotros no lo conocemos. Entonces como que un poco eran muchos de los diálogos que teníamos con Oscar. Siempre soñamos yo creo que de maneras independientes, pero siempre como que teníamos claro que queríamos un café, una librería que era como parte de esos espacios necesarios en una ciudad. Y lo que queremos y nuestra apuesta es también poder hacerlo con el tema académico, porque nosotros tenemos conversatorios de libros constantemente y no solamente conversatorios de libros, sino también conversatorios sobre diversos temas. Y digamos que nuestra apuesta es poder también pagarles a esas personas porque es que ha sido el tiempo de ellos sentarse a hacer un proceso investigativo, a hacer un proceso reflexivo. Entonces como que eso para nosotros es algo muy valioso y es como tratar de apostarle a que no solamente ellos se compensan de que su labor y su trabajo vale, sino también como que los espacios culturales que de una u otra forma como que circulamos estas iniciativas, también le apuesten a eso, a que sean también una economía que le dé valor a esos procesos y no meramente como algo de entretenimiento y diversión. No es una cuestión de ayudar al otro, sino de trabajar en conjunto con el otro. Cómo podemos articular procesos, qué podemos brindar en el espacio que sea beneficioso para todos. Si estos mismos se replicaran en otros espacios, el impacto social sería muy, muy positivo.